De nuevo entonces, invito al doctor Ángel Castro para que nos hable de urgencias oncológicas en pediatría, lo que tenemos que saber nosotros como pediatras para poder empezar a responder rápidamente y poder llegar a un final feliz. De nuevo entonces, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, yo estaba un poco embobado con la conferencia del doctor Jacobson porque, pues como bien sabrán, tenemos muchos falformes aquí en Cartagena y nosotros recién en nuestra unidad de trasplante abrimos el programa de trasplantar hemoglobinopatías y bueno, creo que nos llevan un montón de ventaja, pero es una oportunidad para esos niños. Definitivamente les cambia la vida una vez los trasplanta uno. Bueno, luego de hablarles un poco del diagnóstico temprano de cáncer infantil, ahora voy a hablarles de un par de complicaciones relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, que es hablar de las urgencias oncológicas. No quisiéramos tener estas urgencias, no quisiéramos tener estas complicaciones, pero son indefectibles después del tratamiento o antes del diagnóstico. La verdadera urgencia oncológica es el diagnóstico temprano. O sea, definitivamente esa es la urgencia más importante que diagnostiquen a los niños de manera temprana o por lo menos lo sospechen. Y eso nos evitaría un par de las complicaciones que vamos a ver ahora en la conferencia. La primera complicación de la que les voy a hablar es una complicación relacionada con el tratamiento y es la neutropenia febril. Y aquí es importante dejar claro algunos conceptos y definir neutropenia febril entendiendo que es un episodio de fiebre en un niño que recibió quimioterapia o radioterapia, pero que no tiene un foco clínico aparente. Y es bien importante distinguir esto, distinguir un niño que tenga neumonía y neutropenia o fiebre o diarrea y neutropenia o que tenga infección en piel y neutropenia porque el enfoque clínico es distinto. El niño con neutropenia febril no tiene un foco clínico aparente de infección y por eso el abordaje debe ser realmente más agresivo. Fiebre en los pacientes oncológicos se define como una temperatura mayor a 38.5 grados centígrados en un solo pico febril o dos pico febriles mayores a 38 con una hora de diferencia. Tener claro que en oncología pediátrica yo sé que cada vez se usa menos tomar temperaturas rectales pero se está proscrito en oncología pediátrica y la temperatura a estos valores está determinada como una temperatura a nivel axilar. Y neutropenia se define como un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 o un recuento menor de mil que yo pueda predecir que va a descender en las siguientes 48 horas. Entendiendo el concepto de nadir de quimioterapia, entendiendo que luego de iniciar la quimioterapia que es el día 1 cerca del día 7 debería empezar a bajar el recuento de neutrófilos y esa bajada o nadir que nosotros llamamos debe durar cerca de 7 a 14 días. Entonces, si el niño hace fiebre en el día 7 y tiene 900 neutrófilos, yo sé que ese niño en dos días va a estar en menos de 500. A diferencia de la fiebre en el día 19 que ya yo sé que va saliendo del nadir y debería ir subiendo. Entonces, sí, hay una forma de poderlo saber. ¿Qué deberíamos hacer ante un niño con neutropenia y fiebre? Lo primero es no asustarse y no llamar al oncomatólogo enseguida, por favor. Por favor, los que están en la urgencia pueden resolver el problema y nosotros podemos llegar después. ¿Listo? Lo primero es tomar los laboratorios. ¿Listo? ¿Qué laboratorios necesitan? Hemograma, extendido de sangre periférica, función renal, función hepática, electrolitos y PCR como reactante de fase aguda. Estos son los laboratorios estándar que de hecho están recomendados en el último consenso latinoamericano para manejo de neutropenia y fiebre en niños con cáncer y trasplante de médula ósea. Esto debería ser como un paquete estándar en todos los niños con neutropenia y fiebre. ¿Listo? Eso va en el combo uno de estos niños. Y otros laboratorios que son importantes son los cultivos, al menos dos hemocultivos. Cerca del 25% de los niños con neutropenia y fiebre podemos tener algún rescate microbiológico y eso cambia la conducta terapéutica. Ahora, los cultivos deberían tomarse, si tiene un catéter venoso central, un cultivo de cada luz del catéter. Si es un catéter implantable, será un solo cultivo. Si es un catéter no implantable, bilumen o trilumen, un cultivo de cada luz del catéter. Y además, un cultivo de sangre periférica. Si el niño no tiene catéter, deberíamos tomar dos cultivos o dos hemocultivos de sangre periférica. La radiografía de tórax solo debería tomarse, a pesar de que tiene un rendimiento muy bajo, si el niño tiene síntomas respiratorios. Si no tiene síntomas respiratorios, al momento de consultar, no deberíamos tomar radiografía de tórax. Y otros laboratorios importantes es hacer coprocultivo y meditoxina para clostridium. Si el niño debuta con deposiciones diarréicas, urocultivo debería ser rutinario en todos los pacientes con neutropen y fiebre, porque al estar neutropénicos las manifestaciones clínicas de una infección de vías urinarias son casi nulas y la posibilidad de tener una infección de vías urinarias es cerca del 7%. Y si es posible, en los centros donde ustedes trabajan, tomar estudios moleculares de PCR o filma RAI para cualquier secreción que tenga el paciente. Podemos hacer filma RAI para panel respiratorio, filma RAI para neumonía. Si tiene diarrea, podemos hacer filma RAI en un panel gastrointestinal, con el cual tenemos resultados en menos de seis horas y tiene una amplia gama de detección de microorganismos, bacterias, virus, hongos, y es el ideal para estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño se complique en un episodio de neutropen y fiebre? Y aquí es importante saber para qué son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo para infección bacteriana invasora, hay factores de riesgo para sepsis y factores de riesgo para mortalidad. Entonces es importante, dependiendo de lo que más suceda en el centro donde ustedes trabajan, saber cuáles son los laboratorios o lo que deben buscar la historia clínica para saber si ese niño tiene riesgo de tener una infección bacteriana invasora o de morirse y llevarlo rápidamente a terapia intensiva. Y hay algunas variables demográficas, definitivamente los adolescentes son una bomba de tiempo y aquí voy a dar como un tip con los adolescentes que están en neutropen y fiebre. Adolescente con neutropen y fiebre, que esté hipotenso, no importa que hable, salte, brinque o se ponga bravo, tiene que ir a terapia intensiva. ¿Listo? Los adolescentes, como los adolescentes que no tienen cáncer, están primero muertos que sencillos, o sea, no, no se hacen ver mal. ¿Listo? Entonces, ojo, adolescente con neutropen y fiebre que tenga hipotensión tiene que ir a terapia intensiva, no importa que se vea bien. Bien, el tipo de cáncer es importante, definitivamente leucemia tiene mayor riesgo de infección bacteriana invasora, si la enfermedad está en la inducción, que es el primer mes de tratamiento, si es una recaída o un segundo tumor, porque en general usamos quimioterapia mucho más mieloablativa, o si la neutropenia va a durar más de siete días. Si el niño hace fiebre en el día siete, yo sé que va a tener una plasia muy prolongada, así que el tiempo de riesgo de infección o complicaciones va a ser mayor. Algunas variables clínicas, como que llegue con compromiso respiratorio o que tenga una fiebre mayor a 39 grados centígrados, las variables hematológicas, una neutropenia profunda, que es un RAN menos de 100 y para algunas series, recuentos de plaquetas, menos de 50 mil. Y los biomarcadores, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, PCR mayor de 90, está relacionada con infección bacteriana invasora, e interleuquina 8 mayor de 300. Definitivamente, interleuquina es el mejor predictor como biomarcador ahorita para sepsis en estos niños, pero no todos los sitios, y yo no conozco el primer sitio en el país todavía, que haga interleuquina 8 en la urgencia para ver si el niño tiene riesgo de sepsis. Entonces, se nos convierte en un utópico poder medir interleuquina 8. Y la presencia de bacteremia es un factor de riesgo para mortalidad en los niños con neutropenia y fiebre. ¿Cuál es el tratamiento de la neutropenia y fiebre? Es fácil ponerles antibióticos. ¿Listo? ¿Qué antibiótico? Un antibiótico antiseudomónico. ¿Listo? Porque el principal foco de infección son las bacterias gram-negativas, incluyendo la pseudomona, del tracto gastrointestinal propio del niño. Dependiendo de los perfiles de sensibilidad que tengan ustedes en sus instituciones, se podrá escoger entre CFPIMA, PIPERACILINA TASOBACTAN, y ojalá no carpapénicos, porque eso quiere decir que ustedes tienen un perfil de resistencia bastante alto en el sitio donde trabajan y se van quedando sin herramientas para infecciones más severas. ¿Qué es lo más importante del tratamiento antibiótico? Que debe comenzar antes de la primera hora, desde que el niño le da fiebre. Y eso es muy importante. Es muy importante porque eso aumenta la mortalidad. A veces pasa que llegan los niños, entonces toca primero convencer a los papás para que acudan a la urgencia, sobre todo si son adolescentes que nunca quieren ir. Pero cuando llegan a la urgencia, a veces también tenemos un poco de responsabilidad. Yo sé que todos los niños son importantes y que todos tienen igual, digamos, condición para atenderse, pero este niño tiene más riesgo. Entonces, este es pasarlo rápidamente a la aplicación del medicamento. Pero ¿qué es lo que realmente pasa en otras condiciones? Si el niño llega estable, monoterapia con antiseudomónicos. Pero si el niño llega con signo de sepsis o choque séptico, deberíamos usar de entrada un carpapén asociando a otro antibiótico para cubrimiento de gram negativos y asociarle vancomicina. Siempre que el niño llega en sepsis o en choque séptico, es carbapénico más vancomicina porque ese niño tiene un alto riesgo de complicaciones y de muerte. Y si el niño está estable y tiene antecedentes de algunos episodios infecciosos, está colonizado por alguna bacteria gram negativa resistente, la terapia antibiótica debería ser específica para estos niños. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Y ahí es donde los oncomatólogos nos vamos quedando calvos de tanto coger rabia cuando los niños llegan a la urgencia y sufrimos muchísimo. La calvicina no es ni por la quimioterapia, ni nada es por coger rabias todo el tiempo desde que hacemos el feroz de oncomatología pediátrica. Y esto es lo que pasa y es que el niño llega, primero es que los papás se concienticen de que tienen que acudir rápidamente a la urgencia y es por eso que los niños en quimioterapia activa no deberían vivir a más de media hora del sitio donde se están tratando porque si no, no van a alcanzar a llegar en un episodio de neutropenia febril. Pero además una vez llegan, que el portero los deje entrar si el hospital está muy lleno, que los reciban en el triaje, que la enfermera lo vea, que el médico lo llame al consultorio, que luego haga las órdenes médicas, que la enfermera reciba las órdenes y haga el pedido a farmacia, que farmacia despache el antibiótico y luego que se lo apliquen. Eso es muchísimo tiempo. Y ahí se pueden ir muchas horas y se puede morir un niño en neutropenia febril. Por eso hay varios estudios que han demostrado cuál es el tiempo promedio desde que un niño hace fiebre hasta que se aplica la primera dosis de antibiótico y este es un trabajo muy bonito realizado en Centroamérica y yo me voy a centrar en estos pacientes que son los pacientes hospitalizados y el tiempo promedio en este trabajo en un paciente que inicia fiebre hasta que le coloca la primera dosis de antibiótico es dos horas en un paciente hospitalizado que debería ser muchísimo más rápido que el paciente que está ambulatorio donde el tiempo promedio fue más o menos 15 horas desde que le dio la fiebre hasta que le colocaban la primera dosis de antibiótico. ¿Y eso en qué impacta realmente? Que los pacientes que reciben tratamiento antibiótico más luego de una hora el 30% ingresa a la terapia intensiva y el riesgo de muerte es más o menos 7.6% por encima de los que reciben terapia antibiótica en la primera hora. Entonces, es muy, muy importante casi que si el niño tiene fiebre, neutropenia, tiene cáncer, pónganle el antibiótico y luego hacen la historia clínica. ¿Listo? Eso es lo que deberíamos hacer. Tomar las muestras, poner el antibiótico y seguir. Después abren el ingreso, después le dan la cama, después consienten a la mamá, lo que quieran. Pero lo más importante es colocar el antibiótico rápidamente. Y hablando un poco de los biomarcadores, porque, digamos, pasa muchas, digamos, hay mucha discusión al respecto. Esto es procalcitonina, esto es presepsida y esto es PCR. Vemos que las tres no muestran mayor diferencia entre pacientes infectados, entre los pacientes que tienen fiebre por la enfermedad primaria, sobre todo por leucemia, y los pacientes no infectados. Son bastante parecidas y no nos sirven para saber si un paciente está infectado o no. Para eso no sirven los biomarcadores, por eso son factores de riesgo para infección fúngica o infección bacteriana invasora o para mortalidad o para sepsis. Y para ese caso, procalcitonina ha demostrado ser un buen biomarcador para determinar si el paciente va, tiene sepsis o bacteremia, comparado con presepsina o con PCR. Entonces, procalcitonina podría ser, si tienen la opción de hacerla en los centros donde ustedes trabajan, un buen biomarcador y la tendencia actual con los biomarcadores no esté en una sola medición, es hacer delta de los biomarcadores, es hacer un biomarcador cada 24 horas o 48 horas y ver cuál es la tendencia del biomarcador y si vienen descenso o vienen aumento para saber en el caso de procalcitonina si tengo control o no de la bacteremia de ese niño. Y el otro biomarcador que nosotros estamos utilizando en nuestro centro es lactato sérico y usamos lactato sérico porque logramos nosotros disminuir la tasa de bacteremia, pero no logramos disminuir en principio la tasa de mortalidad y lactato sérico nos sirvió para bajar la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque es un marcador temprano de hipoperfusión tisular y es un predictor de choque séptico y los pacientes en neutropenia febril entran a terapias intensivas por choque séptico. ¿Y cómo funciona el lactato? También lo medimos cada 24 horas y vean aquí que el lactato por encima de 2 es un muy buen predictor de sepsis grave y choque séptico. Entonces, usamos esos dos biomarcadores, procalcitonina y lactato en los pacientes y hemos aprendido a utilizar el delta de lactato para ver qué tanta depuración del lactato hay de las 24 a las 48 a las 72 horas aumentando los líquidos endovenosos y si eso disminuye hemos notado y hemos registrado disminución de la mortalidad y la tasa de ingreso a terapia intensiva. Otra de las complicaciones y como urgencias oncológicas es el síndrome de lisis tumoral. Esta afortunadamente entre más temprano diagnostiquen ustedes los niños con leucemia o con linfomas menos lisis tumoral vamos a ver nosotros. pero no es más que un conjunto de alteraciones metabólicas dadas por la destrucción masiva de las células. Yo siempre lo he relacionado como que no hay comida para tantas células entonces alguien tiene que morirse y al morirse las células empiezan a liberar todo lo que tienen dentro y ¿qué tiene una célula tumoral dentro? Mucho DNA, mucho fósforo, muchísimo potasio pero además también liberan citoquinas proinflamatorias. Ese DNA tiene que ser metabolizado por la santina oxidasa y la hiposantina oxidasa y se degrada en adenosina y guanosina y terminan convirtiéndose en hiposantinas y santina y esa santina es convertida por la santina oxidasa en ácido úrico. El riñón tiene una capacidad límite para poder filtrar el ácido úrico cuando se supera esa capacidad que es más o menos cerca de 8 miligramos por decilitro de ácido úrico en sangre el ácido úrico se empieza a depositar en los túbulos renales y tapa el túbulo renal y produce falla renal aguda. Entonces, esta falla renal es lo que termina complicando el paciente. Cuando el paciente hace falla renal el riesgo de mortalidad es más o menos 30%. Debemos evitar a toda costa que el paciente en síndrome de lisis o en riesgo de lisis tumoral haga falla renal. Y el fosfato puede producir hiperfosfatemia y consecuentemente una hipocalcemia. La hipercalemia puede llegar a una arritmia cardíaca y la liberación de citoquinas produce un fenómeno inflamatorio sobre todo a nivel renal lo que hace acentúa mucho más la falla renal aguda. Entonces, debemos a cualquier costa evitar que este fenómeno metabólico se produzca y de esta manera evitar las complicaciones en los niños sobre todo con diagnóstico nuevo de enfermedad. Estos son los criterios de Cairo Bishop que están hace muchísimos años para el diagnóstico de lisis tumoral y tenemos unos criterios de laboratorio y unos criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. Recuerden que la hipocalcemia no es un criterio diagnóstico. La hipocalcemia es una consecuencia de la hiperfosfatemia. Entonces, no tenemos que estar buscando el calcio. De hecho, no deberíamos reponer el calcio si el paciente está hipocalcémico porque al haber mucho fosfato vamos a crear mucho más cristales de fosfato de calcio que se van a depositar en el túbulo renal y van a producir mucha más falla renal. ¿Listo? Entonces, ojo que es hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipercalemia lo que tenemos que buscar básicamente en los niños con lisis tumoral. ¿Y cómo clasificar el riesgo? Diagnosticar la lisis tumoral como lisis es fácil porque el niño ya está en falla renal o está convulsionando o tiene una arritmia. Esa estuvo facilita. Lo realmente complejo es clasificar el riesgo de lisis tumoral y ahí es donde deberíamos enfocarnos, evitar que el niño llegue a ser un síndrome de lisis tumoral manifiesto y esto lo podemos intentar en tres pasos. Lo que pasa lo que tiene más de tres pasos ya es difícil. Entonces, esto en tres pasos es bien fácil. ¿Listo? El primero es la enfermedad. Entonces, tenemos si es una leucemia aguda entonces ya es por clínica ustedes ven el hemograma tiene leucocitosis y sospechan la leucemia aguda. Si es una leucemia linfoide aguda o una leucemia mieloide clínicamente podría ser posible uno orientarse a las leucemias linfoides agudas tienen linfoproliferación hepatoesplenomegalia adenopatías a diferencia de leucemias mieloides agudas que generalmente lo que produce son muchos hematomas hiperplasia gengival y mucho sangrado. Entonces, uno podría clínicamente orientarse hasta que obviamente le hagan la médula ósea y tener la citometría de flujo. Si es una leucemia linfoide aguda y tiene más de 100.000 leucocitos en el hemograma diagnóstico es un alto riesgo de síndrome de lisis tumoral. Si tiene entre 25.000 y 100.000 leucocitos es un riesgo intermedio y si tiene menos de 25.000 leucocitos depende del paso 2. Y si es una leucemia mieloide aguda si tiene más de 100.000 leucocitos es alto riesgo y tiene menos de 100.000 leucocitos depende también del paso 2. El otro grupo de enfermedades que puede producir síndrome de lisis tumoral en pediatría de manera más frecuente son los linfomas no Hodgkin y de esos los que crecen más rápido son el linfoma de Burkitt y el linfoma linfoblástico. ¿Cómo los puedo diferenciar clínicamente un poco? Normalmente o frecuentemente el linfoma de Burkitt es un linfoma abdominal con una característica clínica y es que el linfoma crece muy rápido y los cuidadores dicen que el niño estaba bien hace una semana y de una semana para acá empezó a ponerse mal a complicarse y vemos una masa muy grande que realmente ha crecido muy poco tiempo. Todos los linfomas de Burkitt son alto riesgo ¿listo? Todos los linfomas de Burkitt son alto riesgo porque tienen una tasa mitótica muy alta y entre más rápido crece un tumor más fácil es para nosotros poderlo matar con la quimioterapia y así liberar todas esas digamos citoquinas DNA y fosfato a la sangre periférica. Y el linfoma linfoblástico normalmente es un tumor mediastinal y se clasifica en estadios tempranos o estadios avanzados y clínicamente un linfoma linfoblástico en estadios avanzados es el que ocupa más de dos tercios del diámetro de AP del tórax porque es una masa muy grande y si es menos de eso es un estadio temprano y si es avanzado es alto riesgo y si es temprano depende del paso dos y el paso dos es la LDH ¿listo? La deshidrovenasa láctica es un marcador de la tasa de replicación celular entonces si yo tengo deshidrogenasa láctica menor de dos veces el valor normal de referencia para su laboratorio en un paciente con una leucemia linfoide aguda con menos de 25 mil leucocitos es un bajo riesgo y si es más de dos veces el valor de referencia es riesgo intermedio y en las leucemia y en las leucemia miloides agudas menores de 100 mil leucocitos con LDH menos de dos veces el valor de referencia es riesgo intermedio y más de dos veces es alto riesgo ¿listo? y ahí salimos de las que estaban pendientes del paso dos y para el linfoma linfoblástico de estadio temprano si la LDH es menos de dos veces el valor de referencia es riesgo intermedio y más de dos veces es alto riesgo y el paso tres es la función renal de los electrolitos si un paciente está clasificado como bajo riesgo y la función renal de los electrolitos están normales seguirá siendo bajo riesgo pero si es bajo riesgo y tiene alteración de la función renal y o de los electrolitos pasará a ser riesgo intermedio y si es riesgo intermedio y tiene alteración pasará a ser alto riesgo pero si la función renal es normal revisamos potasio perdón fósforo, potasio y ácido úrico si son normales sigue siendo riesgo intermedio y si están alterados pasa a alto riesgo entonces la enfermedad la LDH la función renal y los electrolitos y con eso seremos capaces de poder clasificar el riesgo del isis tumoral de nuestros niños ¿y qué hacer con toda esa clasificación? las clasificaciones tienen que servir para algo y sirven para esto si es de bajo riesgo puede estar hospitalizado en una habitación de oncomatología pediátrica sin ningún inconveniente de hecho las unidades de oncomatología pediátrica se convierten en unidades de cuidado intermedio hematológico líquidos endovenosos isotónicos y alopurinol solo si el ácido úrico empieza a aumentar no necesitan rutinariamente tener ácido úrico perdón alopurinol los pacientes de bajo riesgo los pacientes de riesgo intermedio deberían estar en una unidad de cuidado intermedio líquidos un poco más altos 2000 cc por metro cuadrado día estos pacientes si requieren alopurinol de manera rutinaria y laboratorios de control de manera diaria y los pacientes de alto riesgo deberían recibir líquidos altos entre los 2000 a 3000 cc por metro cuadrado día rasburicasa es el medicamento de elección en los pacientes de alto riesgo alopurinol voy a devolverme un poco acá alopurinol su función es bloquear la santinoxidasa quiere decir que alopurinol no previene o no disminuye el ácido úrico ya formado previene la formación de nuevos o de mayor cantidad de ácido úrico la rasburicasa convierte el ácido úrico en alantoína que es muchísimo más hidrosoluble y de esta manera puede excretarse mucho más por la orina entonces todos los pacientes de alto riesgo deberían recibir rasburicasa en caso de no tener rasburicasa a su disposición debería colocárseles alopurinol control de diuresis horaria es muy importante y laboratorios cada 12 horas y en algunos centros se recomienda si tienen o no disposición de rasburicasa medir el pH urinario pero definitivamente alcalinizar la orina ya no es una recomendación para el manejo rutinario de los niños con riesgo de lisis tumoral porque aumenta el riesgo de cristales de fofato de calcio y de mayor falla renal ¿cuáles son las metas en el manejo del síndrome de lisis tumoral? uno diuresis mayor a 4 cc por kilo hora o más de 100 cc por metro cuadrado hora y que yo no tenga alteraciones de los laboratorios listo yo debo evitar que mi paciente haga hipercalemia hiperfosfatemia o que haga hiperuricemia o que haga falla renal yo necesito que ese paciente siga funcionando su riñón de manera adecuada para que la quimioterapia pueda ser instaurada y para terminar voy a hablar un par de diapositivas del síndrome de vena cava superior y el síndrome de vena cava superior afortunadamente no es tan frecuente en oncología pediátrica y se debe a una obstrucción mecánica básicamente de la vena cava que puede ser de manera extrínseca o intrínseca pero en pediatría en general es debido a masas del mediastino anterior que pueden ser leucemias o linfomas perdón leucemias T o linfomas o tumores germinales y que uno es claro en esos niños y lo sospecha cuando el niño se acuesta no puede respirar porque la masa el mediastino anterior comprime la vena cava y comprime la vía aérea y ese paciente empieza con dificultad respiratoria puede producir un síndrome de choque obstructivo pero además es bien importante que esos pacientes no tengan catéteres venosos centrales porque los pacientes con masas mediastinales así sea que no tengan en ese momento instaurado un síndrome de vena cava superior colocarles un catéter venoso central aumenta el riesgo de trombosis y eso podría producir un síndrome de vena cava superior de manera intrínseca entonces ojo con esos pacientes con masas mediastinales evitar los catéteres venosos centrales entonces como les mencionaba puede ser por compresión externa por una masa por invasión del tumor que esté adyacente a la vena cava superior o por una trombosis tumoral como en el caso de los tumores de Wilms que pueden producir una trombosis intracava inclusive llegar hasta la aurícula en esta revisión del pediatra hipnota en cáncer vamos a ver que no todas las causas de síndrome de vena cava superior son oncológicas vemos que sólo el 31% de los síndromes de vena cava superior son de causa oncológica y cerca del 47% son de causas cardíacas no necesariamente todo el niño con síndrome de vena cava superior tiene un tumor y ahí es bien importante entonces que ustedes puedan discriminar realmente si es oncológico o no para poder hacer el enfoque adecuado de ese paciente y dentro de las causas oncológicas vemos que las manifestaciones en cabeza y cuello son las más importantes cerca del 82% de los niños se manifiestan con edema del cuello ingurgitación yugular dilatación de las venas en el cuello y es un signo que deberíamos ver frecuentemente y buscar frecuentemente en estos niños y estas dos tablas ya les juro que voy a terminar son para mostrarles que podemos clasificar los signos y síntomas en cuatro grupos neurológicos los relacionados con la laringe y la faringe faciales y los relacionados con la pared toráxica y es importante tener claro que puede haber todas estas manifestaciones porque el grado de severidad del síndrome en la casa superior es distinto y eso va a determinar con qué tanta rapidez yo debería trabajar en mi paciente a decidir colocar terapia de urgencia sobre todo si es quimioterapia y aquí vemos que en este sistema de graduación vemos que afortunadamente la mayoría de los niños cerca del 50% debutan con un síndrome en la casa superior moderado ¿listo? ¿por qué? porque los pacientes severos o los que amenazan la vida afortunadamente son menos es muy difícil poder para nosotros poder hacer el diagnóstico y comenzar el tratamiento específico para ese paciente y este sistema de score de Kishi nos muestra que un paciente que logre más de cuatro puntos en este sistema de estadiaje que incluye neurológico tórax o laringe y faringe facial y hidratación de los vasos si tiene más de cuatro puntos deberíamos comenzar inmediatamente el tratamiento y el tratamiento si es oncológico es utilizar quimioterapia de citorreducción o hacer radioterapia o si es un tumor germinal inclusive pensar en una cirugía de descompresión toráxica pero lo más importante fuera de esto es que deberíamos rápidamente conseguir una biopsia porque si es un tumor de rápido crecimiento y colocamos quimioterapia y nos quedamos sin patología después nos va a tocar esperar a que crezca el tumor para poder volver a tomar la biopsia entonces aquí nos tenemos que poner de la mano con el grupo de cirugía o de radiología intervencionista en tomar la biopsia de estos pacientes sin anestesia ni sedación profunda cosa que hace más compleja la situación porque hacer una anestesia profunda se colapsa la vía aérea y el soporte ventilatorio se hace imposible en estos pacientes idealmente los pacientes con masas mediactividades y síndrome de venacaba superior deberíamos evitar la ventilación mecánica a toda costa y deberíamos en tal caso de soporte ventilatorio utilizar ventilación no invasiva por encima de la ventilación invasiva porque el riesgo de muerte es muy alto con eso termino muchísimas gracias a todos gracias doctor Castro por su conferencia dándonos muchas herramientas a nosotros como pediatras generales para poder anticipar un poco las complicaciones gracias gracias